La Presidencia de Comunidad de Ocotlán, Tlaxcala y el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Delegación Tlaxcala, realizaron el 12 de marzo el Festival del Baile de la Jota con la participación de 21 camadas de diferentes comunidades, quienes bailaron esta emblemática pieza del Carnaval de Tlaxcala en la explanada de la comunidad. El delegado de la entidad del Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana, Jaime Castro Ramírez, informó que se busca rescatar una expresión del Carnaval de Tlaxcala que había sido relegada. Es el único baile dentro de lo que es el Carnaval de Tlaxcala, es el único baile, baile de pareja y es uno de los más emblemáticos representantes de nuestro carnaval. Entonces pensamos que la Jota como que no se le estaba dando también de ese... prestigio, esa difusión, ese reconocimiento, como que nada más bailaba la pareja al final de la cuadrilla y se acabó, ¿no? Y no, es un esfuerzo también físico el que hace la pareja y es emblemático, es un baile que bueno, nos llega de España directamente, es un baile europeo y bueno, esto también yo creo que hay que reconocerlo, que se ha impregnado en esta cultura y pues hay que manifestarlo, hay que darlo a conocer. Castro Ramírez expuso que se busca generar arraigo entre la comunidad por este baile que hoy es parte del arraigambre de la cultura tlaxcalteca que convoca a las nuevas generaciones a generar lazos comunitarios. Tenemos el registro de 21 camadas del Estado, llevamos arriba de 60 parejas registradas, esa es la intención, es poder promover nuestra cultura tradicional, lo que es a través de estos eventos que es el octavo festival del baile de la jota que se hace año con año y bueno, integrar a una serie de parejas de diferentes camadas del Estado y que bailen al mismo tiempo el baile de la jota, romper, tratar de establecer un récord de número de parejas, ese es uno de los principales objetivos y promover desde luego nuestra cultura. Entre las comunidades participantes se tuvo a Acuitapilco, Huiloapan y de las cabeceras de Panoteche, Utempan y Totolac. El festival incluyó una expo gastronómica y la venta de diversos productos, con lo que se incentivó el desarrollo económico de la comunidad. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.